buenas aquí darak en un vídeo más bueno si a tiempo que no sé este tipo de vídeos usa el comentario y la intro pero bueno ya que bueno un chip es un chip 15 con lmg vamos a jugar con la pkp y bueno vamos con esta skin que es de un paso de papel que no me acuerdo cuál y de paso con esta mirada del metal blog ya que le combina porque es morado igualmente así que vamos pues este modo de mierda no voy a hablar de eso no desea que venga y servidores 1 ok me metió un team deathmatch ya comenzado así que vamos a ver qué tal ah bueno tampoco empezó hace menos de un minuto vemos que hay pocos jugadores en el equipo enemigo bueno hace tiempo que no juego como tal así que vamos a ver qué tal la sensibilidad y es la primera partida obviamente como siempre cada vez que grabo es la mayoría de las veces la primera partida del día pues a eso me refiero a mi izquierda me siento tan lento con esta arma por eso que no me gustan las lmg la madre esta si no la escuché 1 3 vamos bien 2 2 y el descontrol Eso es lo malo, María, cada vez que tiran un puto dron, no sé dónde mierda está, foda. Siempre lo hacen, marica. Puto huevo arreglado. Uff, el descontrol, marica. Ok. No, pero cómo no le dan la tercera bala. Puta, también escucha bien a ese lado. No. Ok. Me estoy jugando rarísimo. Estoy haciendo cosas que nunca... Ok. Y lo sigo haciendo. Uff, ahora sí la pega. Ah, pero cuando están más cerca, las monta todas. ¡Hue puta, en Buste! Ok. ¡Lol! Por estar viendo el puto minimapa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡No, cuádate! ¡Ah! Debe esperarlo, huevón. ¡Bum! No tengo una semen. Bien, 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 bien. ¡Bien! 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 Bueno, ya que andamos con el lmg! Allamos, ya que andamos con el lmg. Vamos a usar el autopro. ahora, esta que creo que es de este pase, tengo una idea, claro si, es de este pase, bueno, ya que estamos en play con ese pase, y bueno, cada un año ya que estamos, esta lmg no me gusta porque tiene mucho recoil y no aporta nada que otras lmg no venga, esta partida sirve desde el inicio, así que vamos a ver, esperemos que no dure mucho, que espero que duren las 9 de los 9 minutos de cada ronda, 9 minutos de las 3 rondas, así que, uy, se me esta laggeando todo, se me esta laggeando horrible, o sea, es un PS, ok, uy, uy, horrible, horrible, es horrible, que esta pasando, quita, quitanme, que haces aquí, ya veo, ok bueno, vamos de nuevo no, jodas, 4x6, ok, y uno es el de Heavens, y otro es un laggear, y tenemos otro laggear, bueno, para que oparta, voy a decir lo que haces aquí, ya veo, si me pude un Lorenzo de acceso, Ah, bueno, gracias. Mariquinos, ¿no entraba alguien más? Ok, me siento tan lento, pero marita tan lento, creo que me siento más lento con esta arma que con la PKP, no sé, tal vez sea solo efecto placebo, un efecto psicológico, no sé. Oh, shit. Bueno, parece que esta partida la vamos a perder y la verdad no importa. Vamos de nuevo, lanzo esto por aquí, lanzo esto por acá, y uno. Ok. 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 Te la compro. Ok. Ok. ¿Qué está pasando? Ok. 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 pasó ahí no me conectaron las balas ok ok no 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 ok bueno debí jaystarme al final de cuentas bueno solo entró uno mas all to the point si claro acepta que perdimos men tal vez que no me voy a molestar kill ems kill ems what 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 kill ems kill ems kill ems kill ems kill ems pierre Otra otra ¡Horre! me quiste no no la vio la guarda idiota John Kevin que hiciste joder esta partida se volvio got jajajaja joder joder que cagada hice esto es lo malo de ser dependiente de la jeringa que suceden este tipo de cosas espérate vamos a ganar esta runa en serio bueno que se venga la remontada el killem se salio ridiculo ok llevo 40 capturas es rarísimo que eso me pase 40 capturas de hecho hasta veo la hasta veo la remontada venir es posible de este lado lol me estaba esperando el chupa verga ok vamos de nuevo el puto esta en el centro ah esta en el centro your mine abajo youtube noventa es ridículo con ok remontamos 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 remontemos 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 remontamos Me confié huevón, me confié, me confié bastante Dije, ah, ese mal no me mata, alcanzo a matarlo Ok Puta madre, me la hice Bueno, al final no pudimos remontarla Pero hey, tuve una buena partida Una muy divertida Arica, parezco que traigo igual Parezco que traigo igual Pero bueno, dos partidas que no sé si editarlas por completo o dejar las partidas enteras Esta fue la ISP de MK46 y la Killer Bird PKP Así que, bueno Gracias por ver y ya saben, hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.